Mi nombre es Bayan y bienvenidos a mi primer video Hola gracias por venir a ver mi primer video Una rutina diaria en los Estados Unidos Lo primero que hago es levantarme Regularmente me levanto a las 7 y media Pero la escuela empieza a las 7 y 45 Después prendo las luces y me pongo los calcetines Y después voy al baño Después en el baño me lavo la cara Y me cepillo los dientes Después me cambio Después me peno Y ya estamos listos para irnos a la haiku Aquí iba corriendo porque se nos iba haciendo un poco tarde Aquí voy de camino a la preparatoria o la high school Y se dura como 10 o 15 minutos Para llegar a la high school de mi casa Aquí voy llegando a la high school El nombre de la preparatoria o la high school Se llama tritones O tritones Aquí voy corriendo porque se nos iba haciendo un poco tarde Pero la entrada regularmente es a las 7 y 50 De la mañana Y como ven ahí van todos corriendo Porque van llegando tarde todas las clases Para la primera clase tengo español Que es la que más me gusta Y nos pusieron a hacer una carta a los reyes magos Como ven estos son con los que me siento las personas Después de esa clase me toca el desayuno Por lo regularmente son 15 o 10 minutos para agarrar el desayuno Aquí voy llegando a la cafetería Y siempre hay filas bien largas Aquí estoy pidiendo mi desayuno Esta vez pedí un pan de canela Y una leche de chocolate Aquí voy llegando a mi clase Que es la clase de inglés Esta clase también me gusta Porque es la clase donde están todos los que Los que están aprendiendo inglés como segunda lengua Después de esa clase nos toca el lunch O el recreo Que se tarda más o menos como de las 12.18 A las 12.53 Aquí estoy pidiendo mi lunch Y esta vez pedí una pizza Una pizza de queso Aquí podemos agarrar naranjas O frutas O lo que sea Después de demostrar con mis amigos Y aquí voy para la última clase Mi última clase es US History O Historia de los Estados Unidos Que empieza la 1.3 Y aquí vamos ajar $10 Esta es la clase que menos me gusta porque siempre se lo pasa Aquí es la hora de salida Y ya nomás nos estamos esperando para salir La hora de la salida es a las 2.45 A la salida fui a la casa de una amiga y salí con mis amigos Después de eso le hice una sesión de fotos a mis dos amigas Aquí para regresarme a la casa me fui en un Uber Cuando llegué a la casa pues hago mis deberes A mis tareas, trabajos Pues eso es lo último que hago Gracias por ver mi video, espero que te haya gustado Después de ahí me estoy un rato en mis redes sociales, en mi teléfono Me duermo a las 10 o 11 regularmente Y si no hay clases el siguiente día me duermo a las 12 o 1 de la mañana